Más de 100 días de trabajo continuo para garantizar la paz. Si ocurre alguna irregularidad, salimos todas a dar el apoyo. Tratamos de sentarnos en una mesa de conciliación para llegar a un punto, a un fin, para que todos vivamos en comunidad, en unión, como quiere el presidente, pues con paz. Venezuela es territorio de paz.